Hola, ¿cómo estás? Soy la bienvenida a este nuevo video de mi canal donde te voy a explicar algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo, que es la configuración de la API de conversiones de Facebook. ¡Vamos a ello! Lo primero que debes saber es que este es un video algo avanzado. Aquí no nos vamos a concentrar en explicar conceptos base de la publicidad en Facebook, como la creación de un Business Manager, como la creación de un Pixel o una cuenta publicitaria. Este video está dirigido para alguien que ya viene haciendo publicidad en Facebook y para alguien que quiera aprender a configurar la nueva API de conversiones de Facebook dentro de Builderall. Bueno, para configurar el API de conversiones en Facebook, debes estar parado en tu cuenta publicitaria y debes estar seleccionando tu Pixel en el que vas a configurar el API de conversiones. Luego de esto nos vamos a ir a donde dice, pues vas a llegar acá y vas a ir donde dice configuración y vas a bajar hasta donde dice configurar manualmente. API de conversiones, configurar manualmente. Y le vas a decir empezar. Listo. Entonces acá le das siguiente, le das siguiente y configurar. Acá vamos a ver las cosas importantes que debes saber al momento de la configuración. Va a mostrarte esta pantalla, le vas a decir continuar. Y acá te muestra todos los posibles eventos que puedes analizar dentro del API de conversiones. Entonces, para esto y para la forma como se activó el API de conversiones dentro de Builderall, solo vamos a necesitar activar el que se llama ver contenido. Solo vamos a dejar activado ver contenido porque en eso se va a pasar el que se detecte que alguien llegue a tu página web. Entonces, este es el que vamos a utilizar. Le decimos continuar. Aquí no vamos a seleccionar nada de esto que está acá. Vamos a deseleccionar todo. Si te aparece seleccionado lo deseleccionas. Y este resto de información no la necesitas enviar. Solamente ya te voy a decir que es lo que vas a activar para este caso. Voy a desactivar todos estos checks porque no los necesito enviar. Esto está pensado para enviarse en aplicaciones que utilizan, que quieren utilizar el API de conversiones donde se envía toda esta información. Pero en este caso lo que se va a enviar es que alguien visita tu página web. Entonces, vamos a activar las que vienen por defecto. Y vamos a activar esta que dice dirección IP del cliente. Y vamos a activar esta que dice agente y usuario del cliente. Esas son las únicas y eso es lo único que necesitas configurar porque esto es lo único que usa el API de conversiones desde Chita que es donde vamos a configurar esto. Aquí le decimos continuar. Miren que acá queda configurado. Y le decimos confirmar configuración. Entonces, acá le decimos otra vez confirmar. Acá te pregunta si enviar instrucciones. Simplemente no lo voy a seleccionar porque les voy a mostrar cómo se hace. Una vez tengan todo esto listo, le dan finalizar. Listo, entonces acá ya le dimos finalizar. Cuando lleguen a esta parte nuevamente, van a ir nuevamente acá donde dice configuración. Van a bajar otra vez hasta donde está el API de conversiones. Y como ya eso lo configuraron, simplemente le dicen generar token de acceso. Entonces le digo generar y van a copiar este token. Este token es ideal que lo guardes en un bloc de notas o en algún lugar donde no lo vayas a perder para que lo puedas utilizar posteriormente. Entonces lo voy a copiar y lo voy a llevar a un bloc de notas. Entonces ya tenemos acá copiado el token que nos generó Facebook. Ahora nos vamos a ir para Builderall. Ya acá estando en Builderall estoy acá en una página web. Les voy a mostrar esta página. Es una simple landing page donde estoy vendiendo unos buzos deportivos. Entonces aquí es donde voy a poner el token que me generó Facebook. Miren que acá no hay ningún pixel instalado en este momento. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar ese código que me generó Facebook. Lo voy a copiar y lo voy a pegar donde dice script settings. Aquí voy a poner ese token. Pero adicionalmente yo tengo que poner aquí el ID de Facebook. Entonces vamos aquí. Vamos a tomar el ID de Facebook de aquí. Y nos devolvemos para acá. Entonces miren que acá ya tengo tanto el pixel de Facebook, el código del pixel y tengo el token del API. Entonces acá simplemente le voy a decir guardar. Y por ahora le voy a decir republicar. Ahora bien, acá abajo voy a encontrar un botón. Este es el que me va a registrar los eventos. ¿Cómo lo vas a hacer? Miren, vas a tener en cuenta lo siguiente. Vas a tener en cuenta el nombre de la página donde quieres instalar el evento. Entonces en este caso la página se llama inicio. Entonces vamos a ir acá a datos del website, a mis páginas. Voy a ir otra vez a script settings. Ya tengo instalado el código del pixel. Tengo instalado el token. Ahora voy a generar un evento. ¿Cómo lo hago? Le digo adicionar el pixel. Tenemos un momento. Otra vez a adicionar el pixel. Voy acá. Voy donde dice inicio. Que es el nombre de la página. Y cuál es el evento. Entonces le digo puede ser visito, página, oferta. Entonces yo le digo guardar. Le digo guardar. Le digo guardar también aquí. Y ya le digo republicar. Yo le digo republicar varias veces para estar seguro de que todo republicó bien. Listo. Entonces voy a ver. Voy a ir actualizando acá. Darle F5 hasta que esto esté actualizado. Y ya le voy a decir cómo probamos que nuestro pixel, que nuestro token y nuestra API quedó configurada correctamente. Vamos a esperar a que cargue. A que actualice. Vamos a esperar a que lea el pixel. Entonces miren que acá ya actualizó. Acá está diciendo que tiene el pixel 3910. Y vamos a ver el pixel 3910. Y ya está leyendo el estándar de page view. Pero esto todavía es un pixel a nivel de navegador. Vamos a ir acá. Donde tenemos nuestro administrador de eventos. Y vamos a ir donde dice probar eventos. Listo. Entonces acá voy a mostrarles cómo se prueba. Este del lado izquierdo se prueban los eventos de navegador. Pero acá voy a probar esto. Entonces voy a copiar o a tener en cuenta este test 98383. Y para probarlo, para saber que esto está leyendo este evento. Voy a ir acá a Chita. Y miren lo que me dice él acá. Para probar el API. Use el código del evento en su URL. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a copiar esto acá. Me voy a ir a la URL. Voy a poner la página como se llama. Inicio. Inicio. Pongo una en signo de interrogación. Pongo el evento. Le digo igual. Y le pongo el código que estamos teniendo acá. Entonces miren cómo se prueba esto. Entonces pones el nombre de la página que estás tratando de probar. El signo de interrogación. Y el código del evento que te está diciendo ahí. Y ahí le das. Lo copias. Y le das enter para que puedas leerlo. Entonces vamos a ver qué pasa allí. Vamos a ver si acá se activa. Miren que se activó. Visitó página oferta. Evento personalizado. ¿Desde dónde lo rastreó? Desde el servidor. Y así ya tenemos configurada nuestra página. O nuestro API de conversiones. Para que se lea dentro de una página. Entonces así yo ya sé que. El servidor está enviando el evento a Facebook. Para yo detectarlo. Y de ahí poder hacer la publicidad. Ya el tema de la publicidad. Es otro proceso. Que se debe configurar algunos eventos personalizados. Para poder detectar esto que se está configurando. Entonces espero que este tutorial. Te sirva para poder configurar. Tu API de conversiones de Facebook. Dentro de Builderall. Que es algo que estábamos esperando desde hace mucho. Entonces nos vemos en un siguiente video. Espero que te esté gustando. Y recuerda suscribirte si te gustó el video. Y activar la campanita. Para que te lleguen mis próximos videos. Y mis próximos tutoriales. Que van a estar muy buenos. Y van a estar relacionados también con este tema de Facebook. Entonces nos vemos en un siguiente video. Chao.